¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué es el masaje y cómo esto ayuda para el poder relajarse y el poder obviamente tener una mejor calidad de vida y también en el día, pues bajo las circunstancias que uno puede estar pasando? Mi estimado Evanzo, buenos días, bienvenido. Buenos días, agradecido nuevamente de poder estar acá, aceptando la invitación, ¿verdad?, del canal. Buenos días y feliz cumpleaños, Giovanni. Muchas gracias, muy amable. Muy interesante el tema de hoy, el masaje compartido. Estamos hablando de dos personas que comparten un momento bastante agradable, ¿verdad?, como lo es un masaje. El masaje más indicado en este preciso momento en el que dos personas comparten sería el masaje relajante, no tan fuerte como otros masajes terapéuticos, profundos, etc., ¿verdad? Entonces, lo que traemos el spa, el Ayurveda Marmes Spa, diseñamos un paquete de masajes para dos personas que puedan compartir ese momento. Básicamente, estamos regalando o dando a conocer esa experiencia que pueden tener dos personas, ¿verdad?, a la misma vez, disfrutando de un masaje relajante. Es interesante lo que estás mencionando porque, aunque mucha gente no lo puede creer, pero cuando uno, es como cuando uno va a salir y tiene un tiempo para poder compartir con tus amistades, por hablar de las amistades. Claro, dicen los especialistas en temas de salud mental, de que todos tenemos que tener, por lo menos en la semana, un momento de poder compartir con nuestros amigos, pues, apartando un poquito lo que es la parte laboral, la familia, el si es papá, los hijos. El hecho de poder compartir con estos seres, el cual tienes una amistad de toda la vida, te relaja, te cambia el contexto, si venías estresado, o sea, te cambia toda tu percepción y te sentís mucho mejor, renovado, con más fuerza, con más energía. Igual pasa cuando se toman un tiempo las parejas de salir, de apartarse del hogar un poquito, de salir ellos como padres o novios, en fin. Y es lo mismo, o sea, cuando las personas van a poder llevar a cabo este masaje en pareja, es como al mismo tiempo, ya tener un momento de compartir ellos como esposo o como amigos o como seres queridos. Y a la vez el poder recibir todavía todo un masaje que en sí el masaje tiene grandes beneficios para poderte relajar, para poderte hacer sentir mejor. Comentanos varios, además de estos que yo te decía, otros beneficios que las personas pueden obtener. Por supuesto, bueno, aparte de vivir la experiencia, de estar realizándose un masaje con esa persona querida, con esa persona cercana, ¿verdad? Podemos notar que puede sacarlo un poco de la monotonía del día a día, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una pareja que está queriendo buscar otra alternativa, por lo cual unirse o no sé, intimar un poco en su relación, esta opción podría ser una de las mejores, por supuesto. Hablamos de un masaje relajante. ¿Qué es un masaje relajante? Un masaje que trata tejidos blandos, algo muy superficial, muy desentresante, en el cuerpo se secretan serotonina, dopamina en el cuerpo que hacen que los niveles de estrés bajen. Hacen prácticamente como un reset de emociones o un reset de sentimientos hacia esa persona, ¿no? Ok, al momento de uno estar realizándose el masaje, suponete que a alguien lo regala, tiene ese sentimiento de poder complacer a esa persona y la que la recibe el agradecimiento de la otra persona que le está regalando el masaje, ¿no? Entonces, al estar recibiendo un masaje, estás desestresándote, tus energías están vibrando de manera correcta, ¿no? Y en ese momento estás pensando también que esa persona lo está recibiendo igual, ¿no? Ahí es donde en el momento, bueno, en el aspecto emocional, en el aspecto sentimental, pueden unirlo más, ¿no? Tener esa capacidad de poder decir, estoy con esta persona, una persona muy llegada a mí, es muy cercana y poder compartir ese momento prácticamente es muy, muy agradable, ¿no? Por supuesto, en Ayurveda Marvespa, nosotros diseñamos ese paquete y tenemos personal altamente capacitado y las condiciones que se prestan para nosotros imprimir ese sentimiento. Porque una cosa es venir y hacer, vamos a hacer tal cosa, etcétera, etcétera, pero uno crea una expectativa, ¿no? Al llegar al centro, nosotros tenemos esa capacidad de imprimir esas emociones que estamos queriendo cultivar, ¿no? En nuestros pacientes. Y ve que bonito lo que estás diciendo por el hecho de que también la relación de que puede llevarse a cabo, no solo como amigos, sino como padres e hijos o esposos, si estás pasando por una circunstancia difícil, como padres, por ejemplo, que puede ser algo que la tiene estresado o que no ha mejorado la relación que pueden tener ellos como padres e hijos, el tener un momento así, el que mire, o si estás pasando por una enfermedad, el tener un momento también que le puede ayudar a relajarse y mire que el acompañamiento de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, de sus amigos, le permite el poder también, ya decías vos, el valorar, el tener el aprecio, el entender de que quieren mimarla, que quieren consentirla, que quieren darle un momento que ella tenga de calma, de serenidad. Y eso es lo que produce el masaje, pues, y son parte de los beneficios. Ahora, me decías que esta promoción ya está aperturada, mejor hice este paquete en Ayurveda Marma Spa para que se puedan abocar. Y, obviamente, aquí estamos viendo que esto es un masaje relajante. También, ¿este paquete está enfocado a otro tipo de masaje o ahorita solo está para masaje relajante? Ok, está, el masaje relajante es el más indicado en este tipo de terapia. Ok. Si el paciente presenta alguna dificultad, obviamente, el profesional que le atiende se le va a indicar que posiblemente otra terapia le pueda ayudar. ¿Cuánto dilata más o menos este masaje? Una hora, una hora aproximadamente, una hora quince minutos, probablemente, pues, por la conversación médico-paciente, ¿verdad? Y, pues, una grata... Esto va acompañado también con un ambiente propicio para que la persona se relaje, no solo el masaje, que ya te va a relajar, pues. Claro. Sino que también la parte de si hay velas, hay música. Exactamente, no, en Ayurveda Marmespa está bien diseñado, desde la entrada, estás rodeado de naturaleza, te desconecta del urbano, del ruido, de eso que te hace, por así decirlo, en bajos niveles estresarte, que son pequeñas cosas que van sumando que los niveles de estrés en tu cuerpo se van aumentando, ¿no? Entonces, lo que hacemos es apartarte de ese ambiente, ¿no? Tóxico, por así decirlo. Así, ¿hay una edad mínima para poder llevar a cabo esto? Porque, por ejemplo, si los padres quieren ir con el hijo o la hija, o, en fin, pues, o sea, el hecho de que quieran llevar a cabo este tipo de masajes, ¿o no? No, no hay edad, ¿no? La edad, pues, está a conveniencia, ¿verdad? Ok. Pero la propicia sería de una edad adolescente, 12, 13 años, para arriba, en el cual un niño pueda comportarse, pues, de la manera que se quiere para el masaje, ¿no? Ok, igual las personas, ya la parte geriátrica, las personas mayores de 60 años, igual pueden disfrutar de este masaje. Por supuesto, de ahí no hay límites hacia arriba. Excelente. Mi estimado Devanson, ¿dónde está ubicado Ayurveda Marmespa? Para que puedan otro medio de los clientes desde allá buscar este paquete que mejor regalaron en el mes de las madres. Por supuesto, un masaje con tu mamá puede ser lo mejor. Estamos ubicados en el kilómetro 15.6, carretera Masaya, 120 metros sur-oeste. Ok. Nos pueden ubicar en Facebook también, en nuestra página de Facebook, aparecemos como Ayurveda Marmespa, y nos pueden contactar ahí vía Messenger o vía WhatsApp. Está redireccionado. Entonces, ahí va a aparecer el número en pantalla, que es mejor que usted pueda ser partícipe de ellos, y aprovechar estas promociones, estos paquetes que tienen nuestros amigos de Ayurveda Marmespa, para que usted pueda ir en familia, pueda ir con su esposa, su esposo, con su novio o novio, con sus hermanos o amigos, y poder disfrutar de lo que es estos paquetes compartidos y un masaje relajante que va a hacer que usted le cambie el contexto de ese día, las circunstancias que puede estar viviendo. Vamos a una pausa y tenemos más información este lunes, iniciando la semana. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.